¡Hey! Imagínate que quisieras dirigir la película de terror del año. Te adentras en un bosque e investigas si allí vive una anciana malvada. Pero me temo que la realidad superará a la ficción. La bruja existe. ¡Tú! ¿Qué harías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer al bosque maldito en el proyecto de la bruja de Blair o el proyecto Blair Witch. Esta es la historia de tres estudiantes de cine, Jedder, Mike y Josh. Están filmando un documental sobre la bruja de Blair, una leyenda que se originó en un bosque de Maryland. Durante Halloween, en un pueblo cercano a ese lugar, sucedieron cosas extrañas. Cosas como que en los años 40 desaparecieron una gran cantidad de niños y que dos hombres acamparon cerca de la cabaña de la bruja y también desaparecieron. Supuestamente, el culpable fue un tal señor Parr, que vivía en la montaña y en su casa encontraron los cadáveres. A partir de ahí, el bosque se llenó de fantasmas y seres paranormales. Quien más defiende esta historia es Mary, una vecina. Ella asegura que se encontró a la bruja de Blair cuando era pequeña. Tenía pelo oscuro por todo el cuerpo, una cara misteriosa y vestía con un chal. Pero eso no es todo. Según estos pescadores, a finales de 1800, una chica se adentró en el bosque y desapareció por tres días. Cuando volvió, mencionó haber estado con una anciana cuyos pies no tocaban el suelo. Todo encaja con la historia de la roca del ataúd. Esa zona la frecuenta desde hace años la anciana, la bruja. Vale, según leyendas populares, siempre se ha pensado que, durante la antigüedad, las brujas vivían apartadas de la civilización en lugares como bosques, perfectos para realizar rituales, prácticas de magia, ceremonias, etc. Esto, sobre todo, durante los siglos XV y XVI, que abarca el periodo de tiempo conocido como caza o quema de brujas. No durante el siglo XX, durante los años 40, que es cuando supuestamente atacó la bruja de Blair. De hecho, la película está basada en una historia real que ocurrió en el siglo XVIII. Una inmigrante fue desterrada del pueblo de Blair después de haber sido acusada de haber sacado sangre a unos niños. A modo de castigo, los aldeanos la ataron en un carro y la empujaron a los bosques en pleno invierno. Pensaron que había muerto, pero no. En un año, la mitad de los niños del pueblo desaparecieron sin dejar rastro. Ante el temor de una maldición, los aldeanos abandonaron Blair y no se volvió a saber nada más de la chica. Hasta que, en el siglo XIX, una entidad paranormal llamada la bruja de Bell atormentó a una familia durante cuatro años. El padre cayó gravemente enfermo y murió. Es el único caso documentado donde un fantasma haya logrado matar a una persona. ¿Vosotros os lo creéis? Yo no. Bueno, científicamente, no existen pruebas sólidas y verificables que respalden la existencia de brujas o fantasmas. Como mucho, cuando se adentren en el bosque, los protagonistas se encontrarán con serpientes y arañas venenosas, zorros u osos negros. Animales peligrosos que habitan en el estado de Maryland. Pero bueno, a la mañana siguiente, el grupo conduce hacia el bosque, aparcan el coche al lado de la carretera y se dirigen a la roca del ataúd, lugar donde cinco hombres fueron asesinados arrancándoles los intestinos. Quienes los encontraron buscaron al sheriff, pero cuando volvieron, los cuerpos ya no estaban. Esto está relacionado con la bruja de Blair. Los protagonistas quieren dar con ella, por eso continúan su camino. Continúan hasta que anochece, llueve y deben acampar, los tres en la misma tienda. Al despertar, miran el mapa y siguen una senda hacia el final de la colina. El problema es que no tardan en perderse. El mapa es ilegible y Jedder, que es quien conoce la ruta, no la conoce tanto como pensaba. Vale, este es el mapa. El grupo dejó el coche aquí, su origen, y quieren ir hasta este lugar, su destino. El asentamiento o cementerio tribal Nanticoque, un pueblo nativo americano que habitaban al este de Maryland. El caso es que, como veis, más o menos en línea recta llegarían a este sendero y, siguiéndolo, llegarían al cementerio. Es difícil decir cuánto tiempo exactamente se tardaría, pero gracias a vídeos de personas que han hecho esa misma ruta en honor a la película, serían un par de horas. Ni siquiera un día completo, mucho menos de lo que están tardando los protagonistas. Y eso es extraño. Aún así, el grupo continúa su aventura. Por el camino encuentran pilas de piedras, siete montones concretamente. Como los niños que fueron asesinados, están en el cementerio tribal, su destino. Quizás allí habite la bruja, o quizás no. Escuchan ruidos en la oscuridad del bosque. Yedder se aproxima, pero no hay nada ni nadie. Vale, no existe ningún animal que deje montículos de piedras en bosques. Por lo tanto, esto lo ha hecho una o varias personas. Concretamente, a este túmulo de piedras se le conoce como Caer o Apacheta. Tiene dos propósitos. Puntos de referencia u ofrendas hacia alguna deidad. En este caso, como están en un cementerio, marcan el sitio de enterramiento. Es una forma de conmemorar a los muertos. Pero lo curioso es que Yedder recuerda que Mary, la vecina que supuestamente se encontró a la bruja, le mencionó una cita bíblica al respecto. Cita que no recuerda, pero que es la siguiente. En otras palabras, si el grupo diera media vuelta ahora y regresara al coche, aparentemente no les pasaría nada malo. Pero tardan un día. Tomarán una ruta distinta para volver al coche, que es más corta. Según Yedder, tardarán dos horas. Pero, pero, el tiempo pasa y Mike y Josh saben que se han perdido. Se enfadan con Yedder. Ni siquiera mirando el mapa consiguen orientarse. Así, llega la noche y tienen que acampar de nuevo. Momento en el que vuelven a escuchar ruidos en el bosque. Ruidos que Mike y Josh piensan que son ciervos, pero que Yedder cree que es una persona. La misma que anoche. Sin embargo, no dan con nadie. Vale. Ciertamente, los sonidos podrían ser ciervos como dicen, ya que están en octubre, en otoño. Temporada de apareamiento de los ciervos de cola blanca, la especie más común en Maryland. Durante esa época, los machos emiten sonidos distintivos y compiten entre sí para aparearse con las hembras. Incluso por la noche. Pero, también podría ser otros animales activos en la oscuridad, viento soplando a través de los árboles o corrientes de agua cercanas. Y me temo que, donde se encuentran, hay todo eso. Por lo tanto, mi consejo sería que guardaran su comida adecuadamente y que mantuvieran iluminada la tienda de campaña durante la noche para ahuyentar a cualquier animal. También es buena idea marcar el territorio orinando a los alrededores del campamento y colocar una bolsa de plástico en un árbol cercano. Sigo. Al despertar, Yedder descubre que hay tres pilas de piedras junto a su tienda. Ella asegura que no estaban ahí antes de acampar. Por si fuera poco, no encuentra el mapa. Ni ella ni los chicos. No se acuerdan de quién fue el último que lo tenía. Por eso, siguen el río. La situación es tan surrealista que los chicos ríen para aliviar la tensión. Sin embargo, Yedder piensa que le están gastando una broma. Piensa que ellos tienen el mapa. Y tiene razón. Mike confiesa que, ayer lanzó el mapa al río porque no servía para nada. Esto hierve la sangre de Yedder y Josh, que no entienden por qué ha hecho esa estupidez. Él les pide perdón, pero no es suficiente. Puede que, con una brújula, consigan salir del bosque. O, bueno, no. No salen, sino que encuentran figuras hechas con ramas que simbolizan algo relacionado con el vudú. Algo realmente perturbador. Por eso, se marchan de ese lugar. A las horas cae la noche. Para que no vuelvan a escuchar ruidos extraños, no dejarán encendido ningún fuego ni luz. Pero, pero, no funciona. Durante la madrugada, se oyen niños gritando en el bosque. Asustados, todos salen corriendo y se alejan lo máximo posible. Pasa lo que queda de noche en esa zona del bosque. Y cuando vuelven a la tienda de campaña, todo está desordenado. Quien o quienes les están atormentando, han abierto la mochila de Josh. Esto le encabrona. Está cansado de que Jedder le grabe con la cámara. Pero bueno, a los minutos se tranquilizan y retoman el camino. Aunque por poco tiempo. Llegan al mismo árbol por el que cruzaron el río y descubren que están caminando en círculos. Esto no tiene sentido. Han avanzado durante 15 horas al sur y han acabado en el mismo sitio. Vale, la culpa es de ellos. Han cometido muchos errores durante su expedición. Primero, al principio, cuando Jedder muestra el contenido de su mochila, hay un libro de supervivencia en el bosque. Ellos podrían usarlo, pero nunca lo hacen. Segundo, al despertarse y encontrar tres montones de piedras junto a la tienda, el grupo decide caminar hacia el sur por el día. Sin embargo, caminan hacia el amanecer, que sería el este. Se equivocan. Tercero, aunque estemos en 1994, seguramente la cámara de Jedder tenga un modo de reproducción. Es decir, podrían encontrar el camino de vuelta al revisar todas las imágenes que ella había filmado hasta que se perdieron. Eso o haber marcado por dónde pisaban para conocer también el camino de vuelta. No obstante, no están tan perdidos como piensan, ya que, cuarto, en una escena, a unos 10 metros detrás de ellos, se puede ver un campo a través de un pequeño espacio entre los árboles. El camino también es visible mientras intentan encontrar el sendero. Y, quinto, la mejor forma para salir del bosque es que, en lugar de cruzar el mismo arroyo varias veces, lo que tienen que hacer es seguirlo hasta encontrar los límites de la naturaleza, hasta encontrar civilización. Pero bueno, al llegar la noche, acampan de nuevo. Ahí todo bien. Pero cuando amanece, Joss ha desaparecido. Ha dejado sus cosas en la tienda y ni Mike ni Jedder consiguen encontrarlo. Sea como sea, no pueden quedarse allí. Por eso, cogen otro camino. Camino que no los lleva a ninguna parte. Vuelven a acampar. Al anochecer, vuelven a escuchar gritos. Esta vez es su amigo Josh. Les está pidiendo ayuda. Tanto Jedder como Mike salen y le buscan por el bosque. Pero los gritos cesan y cancelan la búsqueda. Un grave error. Porque al despertar, Jedder descubre que hay un montón de ramas atadas con la ropa de Josh. Dentro hay sangre. La de su amigo. Me temo que lo han matado. Vale. Realmente no hay ninguna bruja. Para ello, tenemos que retroceder al principio. Cuando nos presentan a los personajes. Jedder, Josh y Mike. Jedder y Josh eran amigos. Pero ella no conocía a Mike antes de llegar a Maryland. Se presentan ahí mismo. Todas estas relaciones son confirmadas en el diario de Jedder. Que fue publicado para promocionar la película. También ahí se confirma que ella no le paga ninguno por trabajar en el documental. Por lo tanto, es extraño que hayan aceptado ayudar a Jedder a estar varios días en el bosque. Pasando frío, hambre y cargando equipo filmográfico pesado. Ya que ellos son la bruja. Son unos asesinos. Os explico. Primero, Jedder es quien organiza la expedición. Pero por algún motivo, los chicos son siempre los que guían al grupo. Por si fuera poco, Mike, que confiesa que no entiende el mapa, obliga a Jedder a cambiar de dirección. No tiene sentido. Segundo, cuando ella pierde el mapa, la última persona más probable a tenerlo era Josh. Ya que, el día anterior, le pide varias veces que se lo entregue. Algo que Jedder intuía. Aunque, tercero, a los minutos, Mike confiesa que es quien se deshizo del mapa. Por lo tanto, se lo quitó a Jedder durante la noche o Josh se lo entregó. Cuarto, sin el mapa, la única herramienta de navegación que les quedaba era la brújula. Brújula controlada en todo momento por Mike. Por eso, caminan en círculos. Jedder les pregunta por qué cambiaron de ruta, que era hacia el sur. Pero ninguno de los dos le responde, ya que quieren que ella vaya donde quieren. Quinto, respecto a los objetos paranormales que encuentran durante el camino, tienen una explicación. Son montones de piedras y figuras hechas con palos. Los chicos pueden que las hayan dejado preparadas o que las hayan hecho al anochecer. Cuando Jedder duerme, que, según ella, lo hace profundamente. Y sexto, respecto a los sonidos de por las noches, Josh es el primero en escucharlos. Él, de alguna forma, le mete esta idea en la cabeza a Jedder y luego ella los escucha. Seguramente, sonidos emitidos por Mike, que es ingeniero de sonido. Seguramente, coloca algún dispositivo de sonido portátil que tenía en la mochila fuera de la tienda para asustar a Jedder. Esto, de nuevo, se confirma en su diario. Ella piensa que los chicos no duermen por las noches o se sorprende que lo hagan mientras escuchan sonidos perturbadores en el bosque, ya que sus vidas no corrían peligro, sino la de Jedder. Por lo tanto, ella debería marcharse de allí ya. Sin embargo, cuando llega la noche, Jedder se graba a sí misma y pide disculpas a las madres de Josh y Mike. Ella sabe que la culpa es suya, se perdieron por sus malas decisiones. Por si fuera poco, los sonidos perturbadores vuelven a sonar, sonidos que parecen ser la voz de Josh. Los siguen y llegan a una cabaña, sí, la cabaña de la bruja de Blair. Jedder y Mike entran y buscan a su amigo. Está en una de las plantas del lugar, suben las escaleras, pero no saben cuál. Ahora suena abajo. Mike baja, topa con la bruja y la cámara se cae. Asustada, Jedder la recoge y da con su amigo mirando a la pared de un rincón. Así desaparece para siempre. Vale, esta es la prueba definitiva de que Mike y Josh son la bruja. Como habéis visto, Josh desaparece, Jedder y Mike se quedan solos y cuando son atacados por la noche, él casualmente guía a ella hasta la cabaña. Y no solo eso, sino que entra sin pensarlo. Cuando antes había demostrado ser el miedoso del grupo. Pero bueno, la cuestión es cómo se organizan Mike y Josh para atacar a Jedder. Al llegar a la cabaña, Mike escucha a Josh, Jedder le persigue, pero luego escucha a Josh abajo, en el sótano. Va para allá y cuando llega, cae. Jedder le alcanza y, aunque supuestamente se ha dado un golpe en la cabeza, le encuentra en una esquina. Momento que ella es atacada. Todo esto es extraño por dos razones. Mike se movía con mucha facilidad por la cabaña para ser de noche y un lugar donde nunca había estado y, ¿cómo es posible que confundiera los sonidos de Josh de la primera planta con el sótano? Exacto. Para que Jedder le siguiera. Para que Mike avisara a su cómplice. Para que ella estuviera lo más lejos posible del sótano, donde Josh le estaba esperando para atacarle. En conclusión, la leyenda de la bruja de Blair es mentira. Si fuera verdad, quienes encontraron las grabaciones del grupo, también habrían muerto al entrar a la cabaña. Eso debería pensar la policía para dar con los verdaderos asesinos. Con los verdaderos brujos. Y, brujamente, esta película ha sido vencida. Esto ha sido el proyecto de la bruja de Blair o el proyecto Blair Witch. Pues, seguro que ya sabes cómo vencer al bosque maldito. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Venga!